El ciberbullying es un tipo de acoso que se produce a través de internet, de las nuevas tecnologías, redes sociales, móvil, y que busca hacer daño de manera reiterada en el tiempo. Si te sientes amenazado, si te sientes humillado, molesto, hay cosas que te están haciendo que te hacen sentir incluso miedo, eso es ciberbullying. Las redes sociales, es verdad que como estamos siempre utilizándolas, se pueden convertir en un lugar en el que extender el ciberbullying, pero al mismo tiempo sirven también para denunciar esos casos de ciberbullying. Del mismo modo que podemos dejar un comentario negativo, podemos dejar uno positivo que aleja el día a alguien que le anime y a nosotros no nos cuesta tanto. Para mí en general internet siempre ha sido una fuente de alegrías inmensa. Yo tuve la oportunidad de conocer a quienes son ahora mis mejores amigos en un foro, porque en mi colegio no tenía nadie que le gustase leer, escribir… Le diría que no son los culpables, son las víctimas. No dejéis que pase el tiempo, buscad ayuda. Padres, profesores, hermanos mayores y si no asociaciones, os pueden echar una mano. Las palabras, sean por internet o sean en persona, afectan muchísimo. No creamos que porque sea a través de unas pantallas es menos real. Pues en primer lugar deberías hablar con tu amigo y hacerle comprender que lo que está haciendo está mal. En internet, en las redes sociales puedes denunciar esta situación. Lo único que no puedes hacer es quedarte quieta porque al final te conviertes tú en un acómplice. Así que yo os animo a utilizar internet, a utilizar las redes sociales. A mí desde luego me cambiaron la vida y lo hicieron para bien. Y si queréis saber más sobre ciberbullying, sobre casos concretos, sobre cómo actuar, podéis entrar en usolovedelatecnología.com y ahí podéis encontrar un montón de información y resolver todas vuestras dudas.